Había sido un invierno de muchos estornudos. Primero Jorge se había enfermado. Y ahora... le tocaba al hombre del sombrero amarillo. Jorge esperaba que su sopa antirrestriado de un poco de todo lo ayudara a sentirse mejor. Ah, debe estar deliciosa, Jorge, pero es que no me sabe a nada. Jorge quería encontrar algo para que el hombre se aliviara. Pero cocinar le había provocado sueño a Jorge. Se acababa de quedar dormido cuando escuchó un ruido extraño. Jorge recordó la última vez que había volado en una nave espacial con Gnocchi. Se había hecho muy pequeño y recorrido su propio cuerpo. Si se volvía pequeño, podría encontrar a esos diminutos gérmenes dentro del hombre del sombrero amarillo. Si Jorge podía sacarlos, el hombre se sentiría mejor. ¡Qué boca tan grande! Jorge quería explorarla. Pero no había tiempo. Debía encontrar a los gérmenes. Jorge conocía a ese germen. Era Toots. Tenía amigos que ya habían enfermado a Jorge. Y ahora estaba tocando en el estómago del hombre. Un germen sin rumbo fijo, donde quiera voy yo. Ahora yo les traigo aquí mi nuevo show. Pues yo he viajado y libre yo soy así. Deje en un estornudo y en cuchara feliz. Soy germen sin rumbo voy. Sin un rumbo fijo. Soy germen sin rumbo voy. Sin un rumbo fijo. Soy germen sin rumbo voy. Sin un rumbo fijo. E iré a tu ciudad. Yo vivo dentro de la gente de esta gran ciudad. Aquellos que sus manos dejan de lavar. Pues yo no temblo como algunos, con jabones también. ¿Charment? Si hay jabón, lo iremos ya de aquí. Soy germen sin rumbo voy. Sin un rumbo fijo. Soy germen sin rumbo voy. Soy germen sin rumbo voy. Sin un rumbo fijo. Y pronto iré a... Y pronto iré a... Iré a tu ciudad. Eso. Iré a tu ciudad. Eso es. Bienvenido, germen. Tú no eres un germen. Eres el mono entrometido. Rápido. Vámonos. Rápido. Síganme. Al bolígrafo. Sí. ¿Dónde estaban los gérmenes? Y ahora regresaremos al cuerpo del hombre. Y ahí tendremos una gran fiesta germénica. Soy germen sin rumbo voy. Parecía no haber forma de detener a Toots. Entonces, Jorge recordó algo. Ay, siento como si algo me caminara en las manos. Qué raro. Iré a lavármelas. No, no, no. Espera. No te las laves. No lo hagas. Por favor, no te laves las manos. No. No, no. Por favor, lo del jamón, no. Jorge sabía que había otros gérmenes sueltos. Pero al menos a su edificio lo había hecho un poco más seguro. Cuando Jorge despertó de su extraño sueño, decidió ir a ver cómo estaba el hombre. Pero había algo que debía hacer antes de eso. Lavarse las manos. Y los pies. Ser precavido nunca está de más. Si un auto era divertido, imaginen lo que serían dos. Jorge tenía que mostrarle sus zapatos de auto a alguien. Quería ver la cara que pondría Honly al verlos. Esa no era la cara que esperaba. Honly no quería huellas de manos de mono en las puertas limpias. Jorge no sabía cómo dar vuelta y regresar. Mira esto. Tenemos demasiados patines. ¿Qué podemos hacer para que más gente se interese en los patines? ¿Qué te parece si un mono que patine hiciera demostraciones? ¿Y puedes decirme dónde encontraremos un mono que patine? Te obsequiaremos los patines con la condición de que patines frente a la tienda siempre que puedas. A Jorge le gustaban sus patines nuevos. ¿Pero para qué eran las cosas negras? Jorge pensó que hasta Honly tendría que admirar sus patines. En especial ahora que sabía cómo detenerse. Un mono sobre ruedas se veía mal. Pero un altivo y hábil perro salchicha sobre ruedas... Jorge entendía lo que Honly quería hacer. ¡Oh! 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 Aunque Jorge se esforzaba, cada vez iban más rápido. No imaginaba cómo iban a poder detenerse. Pero lo hizo. ¡Holly! Me tenías muy preocupado. ¿Dónde...? Pero estás lleno de lodo. Y parece que no es el único. Los inquilinos no pueden verte así, querido Honly. Iré por algo para limpiarte un poco. Tú también necesitas limpiarte, Jorge. ¡Espera! ¡Jorge! Honly pensó que si ese mono y el gato no hubieran estado, hubiera aprendido a patinar. ¿Qué? ¿No había dos pares de patines? Debí haberlo imaginado. Ese es un transbordador. Transporta personas y autos por el río. Jorge amaba los autos. Pero autos y barcos juntos era la fórmula perfecta de la transportación. ¡Hoy es la exhibición anual de modelos de barcos! ¡Grandes premios para barcos pequeños! ¡Jorge! ¡Aquí estoy! ¿Qué te parece, Jorge? Son como la novia de los marinos. ¿Un citadino como tú sabía eso? ¡Guau! ¿Tú lo hiciste, Bill? Sí, señor. Es un barco impresionante. ¿No lo crees, Jorge? Ah, gracias. Pero no se compara con el ballenero del señor Quinn. Es ese de allá. ¡Suban redes! ¡A la orden, capital! Y ya vio ese, el arca de la señora Rankins. Y miren todos esos barcos que están por allá. Será una competencia muy dura este año. No debes subestimarte, Bill. Créeme, tu barco está bien hecho. ¡Suerte! Sí, claro. Quédate con Bill. Instalaré esto aquí. Yo estaré en las gradas. Iré a apartar lugar para poder ver competir a Bill. Me gustaría ganar un reconocimiento. Tuve que ahorrar nueve semanas para comprar todo el material. ¡Oh! Tengo que ir a repartir el diario. ¿Podrías cuidar mi barco en lo que hago mi recorrido? ¡Ja, ja, 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 ja! Jorge no entendía qué le había hecho. Se veía perfecto. Pero algo sí sabía. ¡No! Bill no podría concursar con ese barco. ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge tenía que construirle otro y rápido. Por desgracia, Jorge no tenía idea de cómo hacerlo. Muy bien. Un barco ancho, al que le sale vapor y una propela. ¡Ya terminé! Llevaré mi bicicleta a mi casa. ¿Podrías cuidar mi barco por unos minutos más? ¿Verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Shoo! ¡Oh! ¡Vaya suerte! ¡Me hiciste un gran favor, Jorge! ¡Olvidé cerrarle las ventanas! Gracias por avisarme. Me hubiera frustrado si me pasara en el concurso. Hay que poner atención a los detalles de los barcos a escala. Para que no se les meta el agua. ¡Muchas felicidades, Jorge! ¡No sabía que habías hecho un bote! Lo convencí de que entrara. Y... ¿ya viste esto? Dice mejor barco de un mono. ¡Qué chistoso! Debieron acabarse los listones normales. Lo solucionaré. Diré que hagan uno que diga mejor barco de un citadino. Hola, profesora Wiseman. ¡Hola, Jorge! ¿Qué traes ahí? ¿Tu dinosaurio favorito? ¡Ah! ¡Ese es tu favorito! ¡Pero son el mismo! ¡Esos son los huesos que tendría ese adentro! Como los huesos que hay dentro de ti. Toca tu brazo. La parte dura es el hueso. ¡Es tu esqueleto! Ahora que sabía que tenía algo así por dentro... ...Jorge tenía que ver el cráneo del tiranosaurio de cerca. ¡No! ¡Jorge! ¡No! ¡Es peligroso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? Siempre había querido subirse a una ambulancia... ...pero así no era para disfrutarse. En el hospital, el Dr. Baker decidió sacarle una radiografía al hueso de la pierna de Jorge. Es una pequeña fractura. Tendremos que enyesarte la pierna. El yeso evitará que tu pierna se mueva en lo que sana. ¡Hola! ¡Hola! Tienes una visita, Jorge. Sí, claro que sí era Jorge. Nadie más en el edificio olía así. ¡Hola! ¿Honley está por aquí? Sí, estamos en la habitación de Jorge. ¿Sabe? En el vestíbulo, Honley le pone más atención a Jorge que a nadie. ¡Eso es amistad! ¿Honley podría acompañar a Jorge cuando usted no esté. Lo disculparé de sus obligaciones. Jorge, ¿te gustaría que Honley se quedara a cuidarte? A Honley le intrigaba este nuevo y tranquilo Jorge. ¡Aaah! Cuidar de Jorge era algo más que ayudarlo a desplazarse. Honley también tenía que limpiar, lo cual tenía recompensas. ¡Sí! Le sugirió cómo rascarse cuando le dio comezón en la pierna. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Buenos días, Honley! ¡Buenos días, Honley! Ese día, algo cambió. Recuerda, usa las muletas. No apoyes el yeso. Y recuerda, pórtate bien. ¡Tú también, Honley! Iban al parque todos los días. Jorge había hecho unos dibujos muy bonitos. Y Honley descubrió que le gustaba recostarse en el césped y los largos paseos con el mono. ¿Lo ves? ¿Lo ves? La fractura sanó. ¡Uf! 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 Jorge había traído a sus amigos para poder estar con Holly. ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge había vuelto a ser el de Andes. Seguramente escuchaste los pasos de nuestro nuevo vecino. Se mudó hace unos días. Pero lo que había escuchado era algo más que pisadas. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Jorge, seguramente eran los pasos del vecino. Solo eso pudo ser. No creas que tiene un animal salvaje en su casa. El hombre del sombrero amarillo vivía con Jorge. ¿Por qué no podía el vecino vivir con un animal? ¿Pero de qué tipo? ¡Pues claro! El nuevo vecino tenía un elefante. El hombre del sombrero amarillo tenía que escuchar eso. ¡Ay! ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Cómo que soñaste con un elefante? No más libros de naturaleza antes de acostarte. Te provocan sueños muy extraños. ¿Sí? Hola. Somos los vecinos de abajo y... ¡Ah! ¡Gusto en conocerlos! ¡Jorge! ¿Qué... qué está haciendo? Creo que busca a su... elefante. ¿Mi qué? Es que oímos unos ruidos fuertes. Ruidos muy fuertes. ¿Ruidos fuertes? ¡Cuánto lo siento! A veces no controlo mi ímpeto cuando trabajo en mi arte. ¿Arte? Soy un artista. Hago murales y mezclo mi pintura aquí. Luego uso estos sellos de goma que hice. ¡Ah! 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 Les mostraré mi trabajo terminado. ¡Ah! 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 También escuchamos como que caía una bolsa llena de piedras. ¿Que usa piedras en su trabajo? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Debió ser la bolsa de víveres que se me cayó. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah... Mmm... 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 ¡Ah! 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 ¿Ah? ¿Pero qué es lo que está haciendo ese ruido? ¡Ah! ¡Ah! Parece un elefante pintando con las pabras. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso parece... ¡Gracias!